El dolor de perder un hijo, sea cual sea la circunstancia, es uno de los momentos más complicados que puede pasar un padre y los habitantes de Pérez Celedón no escapan a esto. Por eso, el próximo 30 de julio, se realizará un convivio junto al Grupo Renacer, quienes se reúnen a personas que se enfrentaron a esta cruel realidad. Es muy importante lo que queremos hacer, queremos ayudarle a la gente, como decías, a esos papás, a esas mamás que han tenido que pasar y que están caminando en una calle oscurísima, superpedrosa, que no encuentran en muchos casos un motivo para salir adelante. ¿Qué queremos? Traer a gente que ha pasado por ese mismo camino, que camina todos los días por ahí. No es que va a desaparecer el sufrimiento, sino que es aprender a vivir con él, a darle un poquito de sentido al asunto, a crear un vínculo, o sea, hablar con gente que ha pasado exactamente lo mismo que yo pasé. En cuanto al Grupo Renacer, este tiene un vasto recorrido en este tipo de situaciones y qué personas vivieron en carne propia. El grupo, bueno, se llama Renacer Costa Rica, su base fue en San José, un grupo de tres, cuatro papás y ahorita tiene bases, por así decirlo, grupos de reunión, grupos focales, en casi cinco lugares distintos. Nosotros más bien venimos a inaugurar el de Pérez Celedón, con todo el positivismo y con toda la alegría de poder aportar un granito más de arena en el mejoramiento de la calidad de vida de los generales. Esta es una oportunidad para todas las personas que quieren conocer más a fondo a otros que vivieron casos parecidos y cómo los superaron. Conocer a más personas, de saber que no están solos, de sentirse apoyados, de sentirse acompañados, de que sepan de que hay alguien que les puede tender una mano, que les puede dar un abrazo y que es alguien que les va a entender en todo el sentido de la palabra. Este evento será gratuito y será el sábado 30 de julio a partir de las 10 de la mañana.